Hola, mi nombre es Luz Campos y con una gran sonrisa les comparto el calendario maya. Hoy es 11 IK y este es un abuelito. Es el día del viento, su animal el colibrí. En el 11 los caminos se abren para nosotros. IK es la energía que nos invita a escuchar al viento. ¿Cómo lo podemos escuchar? ¿Cuándo se mueven los árboles y nos saluda? ¿O acaso cuando juega con los pajaritos y estos nos dicen que nunca estamos solos? ¿De qué manera te dice a ti el viento cosas? ¿Qué es lo que te susurra? Y en esta trecena, en Ebb, dejemos que el viento nos diga la dirección para encontrar nuestro camino sagrado. ¿Que si esto es para ti, por qué no le preguntas a tu corazón? ¿Qué es lo que te dice a ti, por qué no le preguntas a tu corazón?